Solo percibimos una porción muy restringida de la realidad. Esta realidad, entrecomillada, es el conjunto de todas las realidades que pueden decodificarse. Bastaría con mencionar algunos ejemplos de capacidades perceptuales privativas de ciertos animales y la sensibilidad extraordinaria de algunas máquinas construidas por el hombre para demostrar la existencia de multitud de niveles de realidades. Tomemos como ejemplo la conducta de vuelo de los murciélagos. Ciegos congénitamente, estos animales utilizan un sentido auditivo extraordinariamente evolucionado que les permite oír frecuencias de cientos de miles de hertz. El límite superior de la capacidad auditiva en el hombre es alrededor de 20.000 hertz. El murciélago emite sonidos de alta frecuencia que nadie excepto él puede oír, aprovechando las características de tales frecuencias. Puede guiar su vuelo atendiendo el eco que diferentes objetos reflejan. Obstáculos diminutos pueden ser así detectados mientras el murciélago se traslada a velocidades muy altas. La necesidad de altas frecuencias se deriva del hecho de que sólo éstas pueden algoritmizar retardos mínimos entre la emisión sonora y el reflejo de ésta. El oído del murciélago está en el mismo espacio que el nuestro, percibiendo una realidad sonora que nos es absolutamente desconocida. Es de todos conocida la capacidad olfatoria del perro. Se han descrito hazañas inconcebibles de seguimiento de rastros mediante su olfato. Basta mostrarle a un perro un zapato de un sujeto para que reconozca el olor característico de éste en las huellas dejadas en la tierra o en la arena desértica. Menos conocida pero igualmente sorprendente es la capacidad olfatoria de ciertos insectos, haciendo uso de antenas espacialmente diseñadas por la naturaleza. Estos animales son capaces de reconocer un miembro de su misma especie pero de sexo diferente, localizado a decenas de kilómetros de distancia. De nuevo, la antena se encuentra en el mismo espacio que nuestra nariz. El radiotelescopio es otro ejemplo en este sentido, capaces de detectar señales electromagnéticas que provienen de localizaciones espaciales alejadas miles de años luz de la tierra. Estos gigantescos instrumentos detectan información del espacio que transectan. Que ningún ser humano equipado con órganos sensoriales comunes es capaz de percibir la misma situación impera en el campo de la microscopía. Organizaciones energéticas que se hallan en un guanta de espacios sólo visibles utilizando este instrumento. Es entonces, indudablemente, que no percibimos la mayor parte de información contenida en el espacio. Obviamente, además, lo que percibimos es transformado a una realidad de objetos materiales, espacio transparente, colores, etc. Que es sólo nuestra. Por ello, es inconcebible sostener que nuestra realidad perceptual es la única existente. Y aún más, es imperdonable olvidar que nosotros somos sus creadores.